Bien, Top, siéntete cómodo, siéntete top, nos presenta la jugada top de este partido. 1.064 personas llegaron al Estadio Bicentenario de la Florida, arbitraje de Manuel Vergara para el Audax Italiano, Cobresal. Y en esta salida de Cobresal, en modo Cobresal, es decir, pinchar y salir rápido, lo pudo hacer muy pocas veces en el partido. Y en esta la tuvo. 1 de Valencia, 2 de Valencia, 2 de Ahumada, 3 de Vázquez, palo y Ahumada al córner. Por eso decía que fue muy importante el portero de Audax en este momento del partido, al tener esa doble tapada contra Valencia para sostener el resultado. Abajo con los pies, otra vez, y después entre el palo y Ahumada, evitan la caída de la valla. O sea, en una de las pocas veces que Cobresal pudo correr, pudo salir rápido para meter esa contra. Y después también lo que hablaba Marcelo Díaz, que hay veces que se te da. Pegó en el palo, le rebotó al arquero y se fue al córner. Respuesta de Audax. Con Sepúlveda saliendo de una posición ya en ese 4-4-2 que tenía bien marcado, con Sepúlveda a la derecha. Cerrando la posición, Riveros de doble 9. Encuentran los dos y el disparo de Riveros que desvía a Requena. Tuvo tres atajadas muy buenas el portero. Sepúlveda. Alcanza Sosa a desviar, está habilitado. Y sí, Requena evita la caída de su valla entre centro y tiro al arco de Sepúlveda. Salva el portero de Cobresal. Llega el gol. Miren, el que tira el pelotazo es Nico Fernández. Uno de los protagonistas de esta jugada. Porque ahí pasa Nico Fernández. Marcelo Díaz tiene la posibilidad de... Lo dejan pensar. Le dan el espacio. Y Nico Fernández, que era el que había tirado el pelotazo largo en primera instancia, es el mismo que llega al fondo para meter el centro fuerte hacia atrás para que llegue Sosa. Ahí tiene. Uno, dos, tres, cuatro, cinco segundos. Ese pase entre Alarcón y Jorquera. Muy bueno. Para abrir la jugada y abrir el partido. Pase fuerte. Yo siempre les digo a mis compañeros que son veloces que vayan al espacio. Decía Marcelo Díaz. Bueno, ahí está. Fuera del espacio Nico Fernández. Centro, atrás. Y gol de goleador. Anticipo de Sosa Silva. Golazo de Audax. Muy buen gol. Para el... Uno a cero. Y va a tener otra más. Audax en el final del partido. Fuentes, Juárez. Sosa. Hachen hacia atrás. Y Marcelo Díaz, zurda. Dejé el silencio para el ruido del travesaño. Requena y el travesaño. La mano izquierda de Requena desvía. Travesaño y pelota afuera. Derrota de Cobresal. Primera vez en el torneo que el equipo de Gustavo Huerta no hace... No convierte goles en un partido. El equipo más goleador del torneo. Cae uno a cero. Segunda victoria consecutiva de Audax. Top, siéntete cómodo. Siéntete top. Nos presentó la jugada top de ese partido. Y la he... Por favor. Trестно. También nos presentó. Gracias.